Cuando usted lo autorice, comenzamos con el desfile. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, está autorizado. Muchas gracias, señor. Que lo disfruten. La RCC, que hoy en día, después de 27 años, cuenta no solo con la radio, sino también con la página web, con la aplicación. De manera tal, es que el mundo entero puede sintonizarla. La bandera gigante de Carameco. Aquí dice bandera que en el 2010 fue obsequiada al faro, exportada por el Grupo Scout Carameco, por la Sociedad de Fomento de Carameco y por el Grupo Misión de Ángeles. Misión de Ángeles es un grupo de ayudas mutuas para padres que comparten una experiencia dolorosa de vida. La pérdida de sus hijos y que se reúne con el propósito de enfrentar su dolor y aprender de él, otorgándole un sentido para lograr así trascenderlo. De esa manera, estaba... Se ordenó la creación de la escuela primaria que se instaló en un modesto edificio de chapa y madera trasladado en la estancia Maciel, a un terreno donado por el señor Francisco Bellón. En el centro de la localidad, el 6 de septiembre de 1929, se iniciaron las clases con una matrícula de 30 alumnos, a traigo del primer maestro don Juan Carlos Cabral, designado por el Consejo Escolar de Tres Arroyos. Barrio de niñas, docentes y personal interno, galerías, comedor de cocina. 206 alumnos. Instituto Secundario Carameco, que inició sus actividades en el año 1973. Desde sus inicios, los vecinos de la localidad respondieron de manera conjunta a las necesidades y salieron al paso de dificultades que se presentaron en el transcurso de los años para poder dar continuidad a este proyecto educativo. Llegando el año 2010, a tener las características actuales, ya que hicimos bien, el siglo superior de la secundaria, con orientación económica y gestión privada de tercera categoría, denominada Instituto Secundario Carameco. Y luego, reflexionando, promoviendo el respeto a las normas y el ejercicio de la negociación, haciendo así un aporte a la construcción positiva. Llega también en este desfile el Plan Fines II, programa para la finalización de estudios secundarios, para aquellos que por trabajo o falta de medios no han podido terminarlos en su momento. Es sociabilizador, inclusivo, dinámico. Este programa empezó hace 5 años, se completa con 6 cuatrimestres de 5 materias cada uno, 2 clases por semana. Se pueden anotar a partir de los 18 años hasta los 100. Que forma parte, desde luego, de la Policía Comunal de Tres Arroyos. Hoy, en este momento, a cargo del subcomisario Pablo Rigo y todo su personal a su cargo, Allí pasan los integrantes de la Estación de Policía Comunal que lo dejó portando la bandera argentina, el abanderado y sus respectivos encontros.